Han entrado todos los expedientes, más de 90 expedientes que durante el receso han ingresado al Consejo Deliberante. Vamos a empezar a mirar cada uno de los expedientes porque no dejan de ser importantes. Porque si entra al Consejo es porque hay una iniciativa que viene seguramente de algún vecino, de alguna necesidad y bueno, seguramente en las comisiones vamos a empezar a hablar de estas cosas y a trabajar. Y siempre el Consejo, el bloque nuestro, predispuesto a buscar todos los marcos jurídicos que nos permitan manejar las distintas situaciones que del Ejecutivo están. Nos preocupa tremendamente la empresa de transporte público de pasajeros, nos preocupa, a mí en lo particular me preocupa mucho. Creo que la empresa no está cumpliendo con el rol, creo que la empresa no puede venir a decirnos que no tiene combustible, creo que la empresa tiene que también tomar decisiones, el gobierno de la provincia aporta, el municipio también aporta, la nación aporta, así que seguramente vamos a tener que trabajar mucho para ver qué es lo que está pasando, por qué el comportamiento que estamos viendo y tranquilizarlo a los vecinos, decirles que vamos a trabajar fuertemente lo que tenga que ver con el transporte porque definitivamente tenemos que mejorar. Tenemos que mejorar el transporte. Gracias. 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 Gracias.